Con la misma energía que arrebataba los escenarios durante los años sesentas, Sir Paul McCartney, de 81 años de edad, estremeció el foro sol de la Ciudad de México gracias a los acordes de su tour Got Back durante su primera fecha. El consagrado músico comenzó la noche cantando Can't Buy Me Love, mientras su público mexicano coreaba frenéticamente la canción entera. McCartney deleitó a los presentes interpretando sus melodías más representativas, mientras bailaba enérgico como solía hacerlo junto al cuarteto de Liverpool, además de acompañarse como es costumbre de su bajo con forma de violín, siempre ejecutado con la mano izquierda. Paul se dijo feliz de estar en México, mientras leía un mensaje especialmente preparado en español. Son a toda madre, continuó el cantante, visiblemente conmovido antes de terminar las canciones más emotivas. Este jueves 16 de noviembre, el foro sol rugirá otra vez ante la música de la leyenda viva de Paul McCartney y su tour Got Back. Para Entre Nota y Nota, Nelizabeth García ¡Gracias! 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 ¡Gracias!